Y el senador por San Cristóbal, Tomy Galán, anunció la realización de una carrera denominada 5K con el objetivo de promover la protección de las cuencas y ríos de su provincia. Galán dijo que la carrera por un planeta vivo busca crear conciencia ante el deterioro de ríos como Nizao, Jaina y Nígua. La unión está a la fuerza y que indudablemente eso nos va a permitir que nosotros podamos recuperar daños ocasionados. Hay situaciones que han sido tan graves que sabemos que hay daños que son prácticamente irreversibles, pero tenemos que iniciar en ese proceso. La carrera 5K se realizará este domingo a las 9 de la mañana bajo la coordinación de la Oficina Senatorial de San Cristóbal y su proyecto por un planeta verde.